hoy no he hecho nada, hoy solo el trabajo y hace presupuestos de materiales y tal pedí precio en varios sitios ahora esta está pidiendo a Grito que me está anunciando lo del cambio de aceite y pues lo voy a cambiar aquí lo voy a poner un poquito así ahí está bien ahora voy a ver si le busco un cachito de de latita y lo he hecho y me suena que yo tengo algo lo encontré un poco grande pero bueno ahora si esto no puede entrar ahí un poco grande creo que tengo yo alguna lata por ahí enseguida vengo no lo he encontrado apañarse con esto es que he venido ahora mismo con ella y viene caliente así así ahí está bueno A ver que boca es 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 Vamos, que le queda un molde, el grito se lo chupa, sincero, ahorita no veo nada que todavía, nada, mi bota. Tampoco te puedes pasar, prefiero comprobar. Tampoco te puedes pasar, prefiero comprobar. ¡Gracias! Vamos a ponerlo otra vez, que me ha parecido que estaba mojado. Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a ponerlo otra vez. Con una prisa está esto. Vamos a ponerlo otra vez. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, ¿verdad? ¡Muy bien! no sé que no lo meto yo todavía en vuestro ahora a ver a ver sí, ya está va a pañal, esto lo puesto yo así que super manchado ahora voy a poner ahí escrito la cantidad que le entra así desde aquí abajo ahora ahí está va para allá pues a ver cuánto lo ha cogido esto bien 1.300 bueno a pañal bueno pues ya está echado ya está el cambio hasta otros 5.000 kilómetros un pequeño mantenimiento espero que os guste si queréis un like os lo agradezco venga hasta otro día bueno ya he echado el aceite viejo he echado una de estas enteras que ya la habéis visto y y 300 en total 1.300 mirad se consume las jodidas frutas si lo veis ahí está justamente aquí no llega ni a los 700 lo voy a marcar con el reculador para que lo veáis a ver no tengo yo por aquí esto ajá ya está aquí 700 ni más ni menos ni más ni menos ahí lo estáis viendo de un litro así que me ha consumido pues eso una barbaridad por dios entonces la tendría que vigilar más tendría que vigilar mucho más y mira que tenía razón este muchacho he echado este aceite lo escuche dice que es muy bueno bueno pues ya la tengo esta ya está cambiada el aceite que es la grande la de cross cuando me apetezca igual se lo tiro que no creo que lo tenga yo ahí apuntado y lo cambio pues nada un like y hasta ahora